Audiojungle ¡Gol! ¡Guda! Ahí la pelota del córner Y ahora se ha salvado Arquero Enganchó Moyano Moyano al segundo palo de cabeza Señedí ¡Tapó el arquero! Cortito, buena para el topo Señedí, qué pena, eh Está para el tercero Le pegó Lo bajaron penales ¡Pluto Carlos Hernán! El centro que viene Para Regalde Ganó de cabeza Lambertine Pifió ¡Gol! 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 ¡Qué gratis! Se gana un local del ímpito Pifió la fuerte Pero se la seguía a... ¡No tiene falta! ¡No tiene falta! ¡No tiene falta! ¡No hay una salada! ¡No hay falta! ¡No para adelante! ¡No para adelante! ¡No para adelante! ¡No para adelante! Recuelo De la primera fecha de la Copa de la liga Deberú sacar a Boca pedro ¡¡Inre chatteris, megatí... ¡Oh, sí! Correcto Cinei No era fácil ¿Eh? ¡Clarkus! Cerquita, eh El remate Dos cerca recién Platense de la espada en 20 Lamberti Final abierto en Michel Pinope Gana boca 2 a 1 Pelota larga, Sánchez perdón Le quedó Zainedín, vuelve Varela Uy, que tiro libre va a tener Platense Tiro libre para el Calabar Se pasó de largo Varela Zainedín 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 El mal perdido con el Calabar Arriba la taza Pone abrido Traba Gana Chor Y después Pizera Y acá se viene Palacio Ahí le pega El futbolista Sils Aparecía para despejar Mendoza Desprolijo el pasaje del partido Como la gran mayoría del juego Pelota larga para Quilino Pereira para hacerlo El envío del 10 cerrado El que cabeza El arquero No, no pudo Zainedín Por tercera vez recibe tres goles En condición de visitante Serveto La pone Serveto Para que corra Ruso Ruso quiero gol Centro de torre Llegaba Ramírez Tarragona Dejo todo el capitán infante Para evitar el remate de Tarragona Zainedín Ataca Platense Solo Jor El tiro libre del Apache Valdazarra Que le pega El cabezazo El cabezazo Hacia adentro El remate de Serveto El rebote Se la corre La está buscando Jaquette El pelotazo largo Que busca Rius La va estirando Para Zainedín Villalba Que intenta Falta de Villalba Cancha de Vélez Ojo ese partido Martínez Toca Ronaldo Puntea para Zainedín Y ahora va Díaz Lo quiere ganar Platense Corre Díaz Se va a meter al área Viene Díaz Centro Cruzó Torana Y está Lo perdió Platense Di Santo Pega en el pecho De Gutiérrez Pereira Zainedín Cortita Para el avance Gómez Más a Chessy Localiza A Zainedín Que la deja de primera La subida De Gómez Trepa por el andarivel Derecho El centro Mete El enganche Qué bien que la hizo Lo hizo pasar de largo Hacia atrás la pelota El envío al área Quiere Zainedín Tenemos 19 del complemento Está para abrirse Ahora sí el partido Zainedín Zainedín Nadir tocó hacia atrás Ven y La cambia Si la cruza Moyano La cruzó Zainedín Zainedín Hacia afuera Y está Lo perdió Espera Para aguantar De espaldas alto Rebotó para Gómez Gómez y el centro Zainedín a la pasada El envío de Aguirre Directo al Arjero Limusique se complicó El remate de Gómez No le pudo Allí tomar la Aguirre Allí va el segundo palo La baja de la UMA No puedo De pase y descarga Lateral que hace Borgantini Vino el lateral De Borgantini Zainedín que peina Arriba Con golpe de cabeza En el primer gol del partido Esos son mis fundamentos Saca Rasmussen Y un lomo Montenero que también está Demostrando ser Gran entrenador Aguirre que desborda Parece Zainedín Pero primera señal de alarma Para Defe Quedan dos variantes por lado La vienen metiendo La aguantaron Espectacular la tajada del 1 Era el gol de Latancio Lucena Y se viene a la contra Al espacio va Aguirre Termina frenando Contémosla Por ahora no nos sobran Así Contémosla Dice Sale bien Mendoza Pelota Que va justamente para Borsotti La van descargando Para el jugador Aquilino Va sacando otra vez Infante La está buscando Zainedín Cambia de frente Que va Lozano Ataca Platense Señoras y señores Se viene Platense Se viene Lo pierden Entre Bajes y Pelegrino Hoy tuvieron un mal partido En los envíos aéreos Mirá dejó seguir Dóvalo Iba a parar el juego Por listar el piso De Guilfrey Dijo sí Moño y todo Hasta aquí autor de dos asistencias Ulises Sánchez Gran segundo tiempo La maneja el equipo del Loco Martín Ahí falta tiro libre Cobra Balinio Villalba Bartolea Lucas Sí, de frente viene Vázquez Pedía falta Que no dijo el juez La salida de Argentinos No le avisaron A Domínguez Que venía Zainedín Energía distinta Iritier hizo muchas cosas importantes Contreras también Sin duda Zainedín rebotó Tisera que la tiene A Tisera El esquema que mejor le sienta Este equipo Sí, muy buen jugador Es un zaguero Juega aquí De stopper por la banda derecha Naturaleza del zaguero Pero un 40 Delgado Presionaba Abogado Cortando el juego Nico Bertolo Zainedín Se apoya Yui Anticipo de Luciano Recalde Maneja Maneja abogado Filtró para Zainedín Limpió muy bien Para Palacar Dejó Bertolo Infante La pone en órbita Lertora Respondiendo de cabeza Bochi Hay falta Para Monzón Lateral que llega Centro Mordido Zainedín Zainedín Curuché Ahora Mejor Refuerzos son titulares Lo mira Tapia tiene el banco Nacho Upa La perdió Miranda Que bien Curuché Que está muy metido En el partido Va Zainedín Diagonal de Palacios Tiago para jugársela A ver Se acomoda Palacios Mauricio Martínez Palacios Dejó Palacios La pelota Para Liu Y se entra Para Zainedín Cabezazo afuera De Zainedín Se repite la historia El primer tiempo Exactamente igual Levanta Marcian La pelota Hacia la ubicación De Zainedín El turco Juega Fuegra Hercel Estamos en TNT Por pasión Sin límites Tiago Palacios Que la filtra Zainedín Traba Gana frente a Bazán Y la viene dejando Para Tisera Solo ya Sinisterra Y lo ven Y el colombiano En cara la tiene Sinisterra Pelotazo largo Que viene Zainedín Va por esa pelota Y se la lleva Zainedín Va y mete un centro Que no pase Y esto es córner Ahí tira de esquina La mandó González Empieza a jugar Un poquito Con la desesperación De Godoy Cruz Buena habilitación Y es Chor que va Y por el medio Tisera El centro que vino Puerta del área Para Zainedín Y con los pies La sacó Espínola Y además Tuvo la mala fortuna El enganche de Lui Sigue Lui La empaló ahora La pinchó bien La metió para Tisera Uy Que eso es lo que está Publiese Que eso es lo que está Publiese Este Publiese Viene Zainedín Publiese enganchó para adentro Ahora es el 8 Tenemos Pasa el tiempo Y Platén Se nos llega Y aquí está Zainedín La aguanta Zainedín Va hasta el fondo Zainedín A ver qué hace Zainedín Es buena esta Atención Centro para Tisera Media vuelta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video